Un año peleando el descenso, hoy en día la vista es otra, es un equipo que está peleando el puesto de Copa Libertadores, son americanas, si bien los resultados no son los mejores, ¿crees que este es el camino? Sí, yo creo que el inicio no fue el esperado, no fue lo mejor, el objetivo de la institución y de los equipos técnicos y los jugadores es pelear arriba y sabemos que es un torneo corto que da mucha posibilidad, como principio, meternos entre los primeros cuatro y luego fernos fuerte en el mano a mano y clasificar a la Copa Libertadores, que es llorear los objetivos. ¿Qué se le puede decir al hincha de la NOS en un día como hoy, donde la mayoría se fue con muchísima bronca, igual que ustedes? Sí, nosotros nos fuimos igual que ellos, con la misma bronca, la misma sensación amarga de que se nos escapó sobre el final, pero bueno, que seguía tranquilo que este equipo va a luchar para lograr los objetivos. ¿Qué sentiste que fue la piedra en el zapato, como lo decimos a veces, en el partido, porque al principio la pelota circuló bien y, bueno, vos estuviste en el cambio de los dos esquemas, tanto en el 4-4-2 como cuando fue golear 4-3-3, ¿cómo te sentiste en el equipo para no tener lugar? No, yo particularmente me sentí bien, no siento que haya habido tanta diferencia con el cambio de esquema, que bueno, si capaz cabezaba y la pelota iba afuera, la tapaba bala, de esto no se habla, ¿no?, pero bueno, lamentablemente, nada, nos hicieron gol de pelota para ser el último, pero no nos puede pasar, ¿no? Muchas gracias. Qué bueno, esto es mío. Intensosado. Jajaja. Jajaja. Jajaja.